en alfa 91.3 y miren en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con dios y la palabra era dios nam es la palabra y es la palabra creativa que cree a través de la cual todas las cosas han sido manifestadas y los humanos han usado nam desde hace muchos años para comunicarse con los cielos la palabra nam viene del sánscrito y su traducción literal es palabra o nombre trabajar con nam o hacer nam o con la palabra es la práctica más poderosa y secreta conocida por los yoguis cabalistas y todas las semillas y todos los comienzos y todas las cosas vienen del nam de hecho es por nam en nam y a través de nam que todas las cosas visibles e invisibles han sido creadas el poder de nam ha sido reconocido como el camino directo y verdadero desde el antiguo egipto en la época del faraón aquenatón e ignatón quien desde hace muchos años desde hace miles de años se ha trascendido y se ha heredado esta enseñanza con gurú nanak y para continuar con el linaje de esta tradición nam o la corriente sagrada del sonido comprende los más altos principios para esta época y pronto todas las otras prácticas espirituales le darán paso a nam ya que nam es quien custodia los poderes de los rayos del sol y está alineado con las leyes sanadoras y benéficas del cosmos nam trae amor fe y esperanza luz e iluminación energía y fuerza y es una gran bendición tener el día de hoy al doctor joseph michael levery y a renata espironelo muy buenos días hola hello master my lovely master such a pleasure to have you here once again me da mucha dicha estar aquí con ustedes en esta estación de radio y que esta estación de radio sea bendecida y todos los oyentes sean bendecidos maestro bueno renata doctor joseph michael levery i have a few questions about the next nam congregation the next november the 25th so the first one is how will the energy that will be created by thousands of people chanting together help mexico and the world right now will this event bring peace and healing to our country la pregunta es como la energía que se producirá en este evento que por la gracia de dios tendremos el 25 de noviembre en la plaza en el momento de la revolución cuánto esta energía como podrá ayudar a méxico y el mundo y es posible que este evento traiga paz y sanación a nuestro país we are coming together in the spirit of love peace and light to do something positive and good for the city and the planet nos reuniremos en el espíritu del amor de la paz y de la luz para hacer algo positivo y bueno para la ciudad y para el planeta we are coming together to create a lot of healing energy by raising our molecular vibration so that we can raise the frequency of this beautiful city and land and the planet nos reuniremos para crear mucha energía de sanación y elevar nuestras vivaciones moleculares y por lo tanto elevar la frecuencia de la ciudad y del país it's a historical day to unite our heart in the spirit of love healing and joy to heal ourselves our loved one and this beautiful and sacred land es un momento histórico donde uniremos nuestros corazones en el espíritu del amor sanación y dicha para sanarnos a nosotros mismos a nuestros seres queridos y hasta tierra tan hermosa y sagrada cuando hacemos NAM juntos generamos una atmósfera de vibración etérea muy elevada por ejemplo if 25,000 people come together the power of NAM vibrated and generated by those present is squared causing a healing impact of 625 million power on the psyche of everyone present por ejemplo si reunimos 25,000 personas para vibrar NAM todo el poder creado por ellos presentes se multiplica al cuadrado causando entonces un impacto de 625 millones en la psyche de todos aquellos que están presentes en otras palabras lo que haremos es atraer bendiciones celestiales para esparcir en toda la ciudad y todo el planeta wow wow and how does chanting NAM the divine sound help with health challenges in a permanent way would you be so kind to as to share to someone's story of how NAM helped them como al cantar NAM el sonido sagrado ayudará con los retos de la salud de manera permanente y además serías tan amable de compartirnos una historia de alguien que se benefició a través de NAM a health challenge is when there is a disturbance between you and the power that governs and give life to the entire universe un problema de salud es cuando hay un disturbio entre ti y el poder que gobierna y da vida a todo el universo doing NAM restore the connection by directing and redirecting your own energy so that you may experience healing al hacer NAM se restablece esta conexión y a través de direccionar y redireccionar tu propia energía para que puedas experimentar entonces sanación por lo tanto en otras palabras cuando haces NAM cambias el nivel vibracional de todo tu cuerpo para que puedas recuperar entonces la salud de hecho recientemente hemos recibido un testimonio de una encantadora señora en México y esta señora fue detectada hace cuatro años con agrandamiento del corazón palpitaciones y otros problemas relacionados con el agrandamiento y ahora hace tres años que ha estado practicando NAM yoga y más recientemente Shakti Nam y hace un par de semanas esta señora hizo un electrocardiograma y sus resultados salieron completamente normales sin evidencia de arritmia sin evidencia de arritmia no enlargement del corazón o agrandamiento de su corazón y además la química de su sangre estaba perfecta hasta mismo el colesterol que hacía 20 años estaba luchando ¿Cómo al crear NAM con miles de personas me hará sentir en mi corazón? ¿Podréis ver y sentir cambios positivos? sí, sí NAM abre el corazón el corazón es una ciudad hermosa de amor y luz cuando nos reunimos y generamos una atmósfera de vibración etérea tan alta hace con que nuestra conciencia se elega a tal grado que nuestro corazón se abra y esto nos permitirá experimentar la indescribible dicha que viene con el amor incondicional y la luz que recibimos de los cielos y esta experiencia creará un cambio tan positivo y de sanación que cambiará nuestra personalidad, la vida y nuestro entorno ¿Y si estaremos cantando el NAM con tantas personas el próximo 25 de novembro impacta el famoso día de mayo de de diciembre 21 de 2012 y los cambios que están en lugar para todos nosotros y para la tierra? ¿Puedo hacer una diferencia para el mundo por cantando el NAM daily? este evento que tendremos el 25 de noviembre es posible que cuando el impacto de todas estas personas juntas tenga un efecto sobre el 21 de diciembre esta fecha tan importante de los mayas esto es posible que podamos cambiar a nosotros y la tierra ¿cómo puedo yo contribuir con estos cambios y el mundo a través de la práctica regular de NAM? cuando nos juntamos para generar tanta energía de sanación y elevar nuestra frecuencia molecular también elevamos la frecuencia de la ciudad, del país y de toda la madre tierra y automáticamente y de manera positiva afectaremos este mundo nuevo que nacerá en diciembre este es un gran periodo donde los cielos nos están dando la oportunidad de iluminar nuestros corazones para que entonces podamos reescribir nuestro destino para un propósito divino y espiritual y este trabajo sanador que haremos afectará a esta gigante onda kármica que ahora está envolviendo la tierra y hacer NAM daily completamente causes the sun to rise in your heart and to illuminate your entire life y hacer NAM de manera diaria hará con que el sol pueda nacer en tu corazón e ilumine toda tu vida and you become a beautiful candle of light y te vuelves en esta vela de luz tan hermosa a beautiful candle of peace esta vela de paz tan hermosa a beautiful candle of love y esta vela de amor and you illumine every place where you go y eres capaz entonces de iluminar a todas las partes por donde vayas entonces cuando empiezo a hacer NAM de manera regular seré capaz de ver los cambios en mi vida en mi trabajo, en mis finanzas en mis relaciones amorosas cuando haces NAM se establece una conexión entre ti y el poder que gobierna todo el universo eleva tu frecuencia cambia tu frecuencia molecular de tu cerebro y como resultado podrás cambiar tu mente everything starts in the mind y todo empieza en la mente when you are able to change your mind and the way you think you will be able to change your life y cuando eres capaz de cambiar tu mente y la manera como piensas serás entonces capaz de cambiar toda tu vida by thinking, feeling, speaking, acting and behaving positively you produce success, health and happiness in your life y cuando pensamos, sentimos, hablamos, actuamos y nos comportamos bien serás capaz de producir salud, éxito y felicidad en nuestras vidas el poder de cambiar tu vida está en tu mente NAM is the spiritual technology which gives you the mind power that you can make it will cause you to make your life happy, useful and successful y NAM es la tecnología espiritual que te da el poder mental para hacer con que tu vida sea llena de alegría sea útil y sea exitosa in other words it will take care of your love life en otras palabras cuidará de tu vida amorosa it will take care of your life your career cuidará de tu trabajo it will spiritualize enhance and embellish your entire life y espiritualizará y mejorará toda tu vida NAM brings light in your life porque NAM trae luz en tu vida and where there is light you cannot find darkness y donde hay luz no podrás encontrar la oscuridad because darkness is the absence of light porque la oscuridad no es nada más que la falta de luz y NAM es el camino de la luz el camino del amor y el camino de la paz wow great my lovely master thank you thank you very much it will be such a pleasure to see you once again here in Mexico it will be a great blessing for the whole country for the whole city to have you here and create the light start the light in our hearts the next November 25th thank you very much thank you thank you thank you it's such a joy to speak to you it's such a bright 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 light may heaven bless you your radio station all of your listeners I send them love and light and see you soon thank you very much in fact it is blessed this radio station did you know we are the most listened radio station in this city radio is la más escuchada en toda la ciudad oh wow this is just they're gonna expand and expand and expand may God continue to bless you bless you and bless you thank you very much thank you very much and I will see you the next Sunday the 25th November 25th oh it is a joy I cannot wait ya no puedo esperar me too thank you very much thank you Renata muchas gracias Renata Spironelo thank you very much master and we will very anxious to see you and to feel numb here thank you thank you thank you thank you bye bye y va a ser maravilloso lo que se va a poder llevar a cabo ese día el 25 de noviembre para encender la luz en su corazón con el doctor Joseph Michael Levery en el monumento a la revolución ya escucharon ustedes como es exponencial el contagio podríamos llamar de la luz y como la luz se va a poder extender a millones de personas si se logran conjuntar 25 mil personas se hará a más de 60 millones de personas la luz y el sentir de la paz y del amor y que es lo que necesitamos contagiarnos de eso y pues bueno será un placer verlos a todos ustedes ahí el 25 como cuando estuvimos en el Zócalo y en el en la entrada del verano también entonces será maravilloso verlos ahí una vez más el 25 de noviembre el monumento a la revolución este es un evento de grupo Radio Centro Inam México para abrir el corazón y sentir en verdad el poder tan intenso que hay en el corazón y si ustedes logran sentir ese poder ya escucharon al doctor Joseph Michael Levery Nam protegerá absolutamente todo lo que es su vida y los ángeles descenderán a ustedes independientemente de la creencia religiosa que tengan el abrir el corazón y el experimentar los sentimientos más grandes que han creado el universo será algo que podrán sentir el próximo 25 de noviembre a las 8 y media de la mañana y nos vemos en la explanada del monumento a la revolución y hablando del poder que hay en el corazón esta gran delicia a las 11 con 36 The Power of the Heart Peter Gabriel You and me we always sweat and strain You look for some time a las 11 con 36 y a las 11 con 36 y a las 11 con 36 y a las 11 con 36